¿Una máquina que lanzaba flechas? Ya trabajamos en ella y ahora nuestra máquina de lanzar flechas está lista para seguir. Pero, ¿con qué podemos compararla cuando hablamos de velocidad y precisión? Claramente necesitamos una referencia. Esta es nuestra referencia. Actualmente, Brady Ellis es el arquero de un momento en los pesados sonidos. Creo que eso lo hace una muy buena referencia para buscar la eficacia de nuestra máquina de lanzar flechas. Bueno, es hora de que salga el ejército. Los cazadores semitos probarán los dos criterios finales, pero también agregarán otro. ¿La máquina es mejor que un arquero de verdad? Porque, ¿para qué molestarse si una persona lo hace mejor? Bien, Brady, necesito que... La máquina es mucho mejor. ...más rápido que puedas, ¿qué te parece? Está bien. Bien, acá, ¿no? Sé lo que están pensando, piensan. Oigan, los arcos del tercer siglo antes de Cristo no tenían un equipo ni remoto. No es absolutamente tan avanzado como el que tienes en tus manos. ¿Cómo pueden hacer una comparación precisa con los arcos antiguos? Bueno, esto parece ser elegante con todas estas cosas pegadas y el brillo, pero el hecho es que funcional y mecánicamente es exactamente igual a los arcos antiguos. Esa es nuestra teoría. Así que nos atendremos a ella. Bien, Brady, los enemigos están al acecho y comenzaron a disparar. ¡Ah, le dio! ¡El azul está muerto! ¡Al anaranjado! ¡El anaranjado está muerto! ¡Ahora el verde! Obviamente, Brady ya ha hecho esto antes. ¡Le dio! ¡El verde está muerto! ¡El rojo! Y aunque no todos los disparos aciertan. Parece que le diste al costado del rojo. ¡El rojo no está muerto! Con su arco súper moderno, finalmente derriba a todos los objetivos. ¡El amarillo está muerto! ¡El rojo es el único que queda! ¡Sí, le dio! ¡El de rojo está muerto! ¡Me diste a todos! ¡Buen trabajo! Bueno, dos minutos. Once flechas. Cinco muertes, once flechas, dos minutos. Bueno, ya tenemos el parámetro superado. ¡Oh, qué bueno que está! ¡Me encanta esto! ¡Qué bueno que está el carromato! ¡Qué bueno que está el carromato! Bueno, cuentan con 20 flechas, así que la cantidad no es un problema. Al estar Brady apuntando, la calidad tampoco debería serlo. ¿Se durió, Jamie? Divisé a cinco enemigos en nuestro paso a unos 80 metros. ¿Vamos a dispararles? Aguardo su orden. ¡Ja, ja! ¡Adelante! El centurión Adam da la orden. Comienza el reloj y Jamie gira la manibela. ¡Oh, parece que está muerto! ¡El de amarillo está muerto! ¡Pasemos ahora al rojo! ¡Disparando! ¡Venimos a la túnica del de rojo! ¡Disparando! ¡Venimos al de rojo! ¡Apúntenos, verde! ¡Disparando! ¡Es un comienzo prometedor! ¡Ya que la máquina lanza flechas está matando a todos los enemigos! ¡Venimos al de verde! ¡Ahora dispara al anaranjado! ¡Disparando! ¡Apúntenos! ¡El de anaranjado está muerto! Pero luego de cuatro disparos, el arco se rinde. ¡Ah, rompimos el arco! ¿Qué pasó? ¡Se rompió la pala! ¡Sí, se quebró la pala! ¡No puede ser! ¡Yo me alejaría porque si eso se sale, podría ir hacia ti! ¡Bien! Luego de un minuto y treinta y ocho segundos, diecinueve flechas y cuatro objetivos derribados, se rompió la pala. La reemplazaremos, comenzaremos de nuevo. ¡Y con suerte nos encargaremos de este último muñeco azul! ¡Sí, ese es el plan! Con un arco nuevo, preparan el reloj y apuntan. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Disparando! ¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Ese último es un demonio! ¡Disparando! ¡No! ¡Tenemos un problema! ¡Fallamos el problema! Otra vez hay una falla en el mecanismo. Pero no se rendirán hasta darle al de azul. Ya quitamos la flecha, comienza de nuevo el reloj. ¡Y vamos! ¡Bien! ¡Sigan! La flecha está bien. ¡Nada! ¡Ahí no cagamos esa! ¡Vaya! ¡No tomó la...! ¡Bah! 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 ¡Ponche! ¡Pembez! ¡Hipopótamo! Comencemos de nuevo. Y otra falla más. Pero los cazadores de mitos son bastante persistentes. ¡Uf! ¡No requieren mucha atención! ¡Hasta que la cuerda del arco se rompe! ¡No requieren mucha atención! ¡No podemos darle ese último! Hasta ahora todo lo que pudo haber salido mal salió mal. Problemas ocupados en la carga. Problemas en la cuerda. En algún momento no habrá más cosas que salgan mal y entonces saldrá bien. Eso es esperanza porque los cazadores de mitos no se rendirán sin dar batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!